Bueno, mirá, en los medios siempre alguna cosa está saliendo, alguna noticia, y hoy lo que se está viendo, o canales que mostraban ayer, antes de ayer, la gente, algunos familiares que están encadenados, esperando que de una vez por todas salga la licitación para la empresa que los vaya a buscar, es decir, tratar de ubicarlos y ver qué posibilidades hay. En definitiva hubo una licitación, es de público conocimiento, yo no estoy dando a conocer nada nuevo, que se cayó porque un estudio de abogados, aparentemente no sé si la firma que iba a buscarlo no era del todo idónea para el trabajo, y ahora desde el sábado creo que hay otra licitación que estiman que a partir de fines de agosto ya deberían empezar a buscar el submarino. Entre otras cosas se había hablado, no sé si te acordás del vuelo del MH370 de Malasia, eso fue deliberado porque el piloto fue y lo hizo desaparecer, hablaban de esa empresa, pero bueno, lo concreto es que hay una licitación nueva para la búsqueda y que estiman que a fines de agosto, principios de septiembre tendrían que estar ya buscándolo. ¿De qué sirve esto? Yo creo que bueno, los familiares como cualquier otro, nadie más que ellos sabe lo que les está pasando por dentro, ¿no es cierto? Haber perdido un hijo, un nieto, un esposo, un padre para los chicos, realizar una cristiana sepultura, como quisieron tener el cuerpo. Yo particularmente lo veo poco probable. ¿A que lo recuperen? Sí, por la profundidad, o sea, se estima que está no menos de 600 metros, y en ese caso sería muy, muy imposible. Si la ubicación permitiría, a través de, como vimos en el Titanic, ¿no es cierto? Que han juntado cosas, copas y qué sé yo, poder tener una imagen total del exterior del submarino y despejar muchas dudas para aquellos que dijeron que fue un bombardeo, que fue atacado por otro submarino, qué sé yo. Eso podría despejar y si depende de la explosión que se escuchó, que fueron localizadas en distintos sensores en otros lugares del mundo, determinar si eso abrió un rumbo en el casco, es decir, si se perforó el casco y por ahí ingresó agua, o directamente fue lo de la implosión interior, el gas cloro, el incendio que produjo la muerte de toda esta gente, ¿no es cierto? Eso es lo que cree la mayoría de los hombres de las fuerzas. Sí, eso es lo que se llama. Que fue una falla en las baterías, la mayoría de los hombres de las fuerzas creen eso. Eso, como yo te comentaba, y salieron los mensajes que el comandante envía el día martes o miércoles a madrugada, pasaron un martes bastante complicado, navegando en superficie. Si te acordás, en aquella época, las imágenes que había de cómo estaba el mar, muy picado, olas muy grandes, y el submarino en superficie es complicado, porque es como una botella. No es como un bar. No tiene mucha estabilidad, ¿no es cierto? El fuerte es en inversión. Entonces, ellos tuvieron, tenían que estar en superficie debido a que el ingreso de agua de mar en la batería estaba generando gas cloro. Y necesitaban oxigenar el aire. Necesitaban reciclar el aire. Estamos en superficie, no duerme nadie. Son el día que vos te vas a la cama, a la cucheta, y se mueve para todos lados. No podés quedarte quieto. Te podés poner el cinturón, porque tienes cinturón. Las cuchetas tienen un cinturón. Tienen, tienen, tienen. Pero no podés, no estás tranquilo. No es que vas a tu casa y estoy cansado, voy a descansar. Ellos pasaron una noche muy complicada. De hecho, dice el comandante, estamos agotados. Vamos a ir a inversión a tratar de desconectar las barras de, creo que era el tanque 3 de baterías. Que es complicado, porque hay que entrar a las barras, eso. Hay que entrar a los tanques, una persona va a través de un carrito, porque el techo será así, la distancia. 60 centímetros. Más o menos. Y va por un carrito que tiene ruedas, por unos rieles, y se saca barra por barra. Para ir desconectándola y que eso no genere ningún tipo de arcovolta y calidad. O sea, que de hecho sucedió una vez en el puerto, en el muelle en Mar del Plata. Y estuvieron como 3 días para solucionar el problema. Así que imagínate que en navegación. Independientemente de que ellos alertaron, por supuesto, a las fuerzas de submarinos, de los problemas que estaban teniendo. Ellos decían, listo, lo único que, a mí no se me ocurre otra cosa que abandonar el buque. Porque no se los puede ir a buscar, o sea, estando en superficie un mar tranquilo, bueno, se puede arrimar otro barco, le puede prestar ayuda. Pero con el mar así. Y se desencadenó muy rápidamente, porque ellos a las 7.30 del día miércoles, miércoles 15, ellos enviaron un mensaje diciendo que es el intercom. Intercom significa, estoy navegando con seguridad y sin novedad. O sea, independientemente de que las novedades las pasaban vía teléfono satelital o vía mensaje. Y ellos tenían el problema, pero no hacía presumir ese desenlace. A nadie se le pensaba, ni siquiera el comandante de la unidad. No, no, si no, digo, hubieran ido a superficie y habrían hecho una evacuación de la nave. Hay dos balsas salvavidas y, bueno, ellos nunca pensaron que le iba a producir lo que se produjo. Porque el comandante determina, bueno, abandonemos el buque. Porque cuando sucedió lo del almirante Irizar, que estaba en superficie, hubo un incendio a gran manitú, abandonaron el buque. Excepto el comandante que se quedó. Pero bueno, una cosa está en superficie, otra cosa abajo no puede... No puede sobrevivir. Y en definitiva eso no ocurrió. Yo creo que ellos no pensaron que se iba a producir semejante siniestro que no pudieron controlar. Aprendimos mucho con relación a esta lamentable tragedia a propósito de las dimensiones y la profundidad que tiene el mar cerca del continente y las que tiene Alejandro VI. Alejandro VI, claro. Aprendimos lo que es un talud, que hay una distancia determinada que se puede precipitar abruptamente a las 200 millas. Más o menos, sí. ¿Se sigue presumiendo que el ARA San Juan está en ese talud? Sí, sí. ¿Se sigue presumiendo eso? Sí, porque... ¿Ya no queda más expectativa que todo el rastrillaje que se hizo haya sido malo y a alguien se le pasó por arriba? Bueno, una de las cosas de la primera licitación, la Armada daba un área para investigar y para rastrear. Pero en la segunda licitación las empresas habían pedido que sea, y las empresas y familiares habían pedido que sea extendida. De hecho se extendió. Van a ampliar el área de búsqueda. Pero todo hace pensar que está ahí en el borde. Yo creo que si visitaría a 200 metros hubiera sido más fácil poder detectarlo. Yo pienso, no soy experto en esto. De hecho no soy experto, te lo aclaro. Pero considero que por todos los lugares que estuvieron buscando, ya sea los rusos, norteamericanos, especialmente los rusos que encontraron un tambor de 200 litros a 700, 800 metros, yo no sé si lo alcanzaste a ver. Se ve perfectamente y está a 700 metros. Ellos estuvieron en esa zona, yo creo que con información previa, o sea, no fueron a buscar ahí porque se les ocurrió. El barrido del área ha sido muy importante por muchos buques. Pero bueno, no hubo resultado positivo. ¿El suelo es fangoso allí o es rocoso? No me consta. Yo la única experiencia que tengo es a 80 metros, de posicionar el submarino a 80 metros. Y cuando es así, es con motores, o sea, uno le saca el motor y el submarino se posa sobre el suelo. ¿Por qué no motores? Porque tiene muchas válvulas donde ingresa agua para refrigerar los motores que funcionan. Ya sea los motores eléctricos. Entonces, cuando vos te posicionás sobre el suelo, cuando vos te asentás en el suelo, tenés que estar sin motor. Hay barro, arena, puede haber muchas cosas. No sé en el talud, supongo que sí, no te podría especificar porque no soy experto en el tema. Y cuando el submarino, ¿cómo hace para salir? Bueno, primero se mete aire adentro del submarino, no donde vive la gente, sino en los tarques resistentes. Y se va a elevar. Entonces, es como un globo, se levanta y una vez que se levantó, ahí se le da propulsión y se va. ¿No es cierto? Porque si no, las válvulas toman agua, toman barro y eso si entra, puede generar problemas en la refrigeración y tapar. La última, Claudio. Entonces, la percepción como hombre conocedor de los submarinos y demás es que es muy difícil recuperarlos. Recuperarlos. Yo creo que recuperarlos es difícil. Es difícil. Yo te ponía de ejemplo hoy dos submarinos. Uno es el Pacocha, en 1988, cercano en Perú. Ellos venían en superficie y tuvieron una colisión que después se dieron cuenta con un buque pesquero japonés. Le rompió la parte de la proa, entonces se hundió. Ahí mucha gente se salvó. Bueno, el comandante creo que tratando de cerrar una escotilla no pudo salir. Y algunos obviamente tuvieron que ser, a pesar de que estaban a creo que 35, 36 metros o no más de 40. Vos decís, 40 metros son 4 kilos de presión. O sea, cada 10 metros son 10 kilos de presión. Ya la presión es absolutamente letal. La presión es, no letal, pero vos tenés que ir descomprimiendo. Es decir, no salir, ¿por qué? Porque vos ya estás como acá, con el pulmón así. Si salís para arriba, dejas de tener los 4 kilos y el pulmón se te infla, digamos. Para hacerte, es como tener inflado un globo. Vos infla un globo abajo y lo largás y a medida que va subiendo parece que se va inflando más. ¿Por qué? Porque deja de tener esa presión. Tuvieron que ser asistidos en cámaras hiperbáricas. Es decir, subieron, los metieron en la cámara, los bajaron de nuevo a 40 y después los iban sacando de a poquito. ¿Por qué? Porque cualquier burbuja de oxígeno que circula en tu cuerpo rápidamente se agranda. Y te puede tapar una arteria, cosas, puede irte a un... ¿Cierto?